Un día, pero pues la verdad que no tenía planeado de hacérselo, pero yo dije pobrecito, si se lo voy a hacer y va a ser una sorpresa Así que todo ese montón de puntitos son las personas que hasta siento como que están ¡Gol! 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 ¡Pasá, se la pelotudo! Bueno, mi cerebrito ya no daba para más, ya era en la 1 a.m. Así que decidí irme a descansar y mañana le íbamos a seguir Amaneció hija y mi esposo ya me había dicho que iba a llegar como a las 12, 1 por ahí Y yo traté de levantarme a las 5, 6, pero no pude pues porque yo quería terminar este merequetengue Porque de un solo le quería dar la sorpresa para que él no supiera absolutamente ni de que le estaba haciendo un cuadro Bueno, la cosa es que el sueño estaba delicioso, así que me levanté como a las 8 Arrepentidísima siesta, porque yo sentí que este merequetengue no lo íbamos a poder dar ese día Así que no me dio tiempo ni de irme a bañar, hija Me fui nada más a limpiar los cheles que se le hacen a uno, ¿verdad? Y me puse mis cremitas y pues a darle porque esto se tenía que hacer, sí porque sí Así que si quieres hacer feliz a un hombre Así que si quieres hacer feliz a un hombre